Chepina Chepina, Chepina, ¿qué estás comiendo? Es que estoy a dieta Y el nopal es bueno para bajar de peso ¡A la mancha, Chepina! ¡No, no, no! ¡No manches! ¿No sabías? No, oye, pero yo Fíjate que el nopal había sabido que se hace Pues en la asesina Mas no sabía que se podía comer así Yo me pido y de hecho tiene muchas propiedades ¡Oh! O sea, ¿es mejor el nopal así? Es mejor más el nopal así O sea, ¿te estás echando ahorita un taco de qué? Un taco de queso con un nopal porque estoy a dieta ¡Ay! La Chepina está con todo Ya está con todo la Chepina y el día de hoy Pues no hicimos transmisión temprano ¿Ah, Chepina? Anduvimos en chinga el día de hoy Con la gente aquí saludando Muchos clientes llegaron a visitarnos Estábamos en la otra plataforma Pero la verdad, muchos seguidores Hasta les dijimos, ahorita nos vamos a carter del otro lado Ya ni, ya no, quién sabe qué pasó con ellos Omarcito, hola, Kevin, ¿cómo estás? Y ahorita, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer, Chepina? Porque tú estás comiendo nopal Yo estoy... Entonces yo no voy a comer No, pues échame un nopalito, pues A ver Miren, mira, mira Ajá, mira Ese es que es un ribeye Un ribeye Mira Hazlos todos, Chepina Les voy a invitar a las muchachas Que se echen un ribeye Porque Pues ya, ya andamos aquí Este es uno de los nuevos platillos Que ya vas a tener, ¿eh? Ya vas a tener ahora ribeye Ribeye, ya llegó Está muy bueno, de hecho, el otro día Traje, ¿ah? Nos echamos uno ¿Verdad? Le empezamos, ¿verdad? Sí, me tuve que echar uno Pues mucha gente nos pregunta Que el ribeye O sea, es lo mismo que el tomahawk Pero Pero hace cuenta que Que este No lleva el hueso El resto Saludos de Tamaulipas Mira, ya empezaron los comentarios Oye, no llovió, ¿eh? No, no llovió Ese también, échalo Comente si han comido nopal crudo ¿Quién le ha comido nopal crudo? Ah, sí, mira, Félix Dice que es muy bueno El nopal crudo Araceli, ¿cómo estás? Mi amiga Araceli Saludos, muchas bendiciones Obvio, también para la Chepina Buenas tardes, Pony Smith ¿Cómo estás? Mi amiga Pony ¿Qué dice la buena vida? ¿Cuánto está este? Este está en Fíjense que Mucha gente luego me regaña, ¿eh? Chepina, andaba yo en la Ciudad de México ¿Qué andaba, Pichas? Andaba yo en Ciudad de México, Chepina ¿Y cuánto crees que andaba el tomahawk? ¿Ya el chasal? Ay, güey Estaba hasta en mil y tantos el tomahawk, ¿eh, Chepina? La neta, ¿eh? Y nosotros lo vamos a dar Y, de ejemplo, Riva Pues todavía no sabemos a cómo lo vamos a dar Pero, pues, ya Saludos, compadres de Monterrey Abraham López Saludos de Celaya, Guanajuato De Celera, Texas Lázaro, Picante Saludos de Guatepe, Barrio Alto Un abrazo Hernández, Amairani Saludos, amiga ¿Cómo estás? Estamos aquí Parece como si ya fueran las 7 de la noche Pero no La Chepina ya se quiere ir Pero, pues, está con su nopalote Ya está cenando su nopal con queso Oye, eso sería muy buen video Vamos a hacer un video, ¿eh? Vamos a hacer su nopal con queso Estamos aquí todavía en el negocio Estamos viendo qué hay ¿Quién se acerca? Saludos, gente Saludos de Yuma, Arizona Noñiz Chepina Saludos de Huatuzco Huatuzco Hasta Huatuzco No sabía, ¿eh? Saludos de Nueva York Nopal con limón y salsa valentina Oye, ya está ese, ¿eh? Acuérdate ese Nopal con limón y salsa valentina Lo vamos a hacer en tu honor, Yesenia, ¿eh? Saludos de nuevo desde aquí De Espujil Campeche Puro festín con la Chepina Saludos, ánimo Giovanni Vamos a ir a Espujil Campeche Vas a ver Saludos de Kansas City, Estados Unidos Jorge Milton Que lleva a Colombia Chepina Que mandes un saludo a Colombia Francia Un saludo hasta Colombia Para mi amigo O mi amiga Este llama Milton Saludos amigo Gabino Ya quedamos camino Gabino Mándame un inbox Saludos primo hermano Desde Ameca, Ameca Alberto Ya urge ir No has venido hermano Tengo guardada tu bolsita Me dijo desde año nuevo Guárdame una bolsita Se la guardé a mi buen amigo Beto Ahí está guardada, ¿eh? Saludos Chepina Aquí tu amigo el Beto A ver cuándo voy de visita Igual a ti, Kevin No, ya sabes mi Beto Acá estamos Saludos viejones De Puerto Vallarta, Jalisco Juan Saludos de Zacualpan De Amispa Luis Fernández Zacualpan Hermoso Zacualpan, ¿eh? Ay, qué chulada Hoy nos platicas ¿Qué tal? No, le vamos a hacer video, ¿eh? Ya voy Dice gracias Dice Beto Saludos Juanjo Juanjo un día vente a comer Échate ya voltear Ya vamos a voltear los Claro, revives, Chepina Vóltate los revives Vamos a comer Voltealos Y ahí va Va ganando color ¿Sí o no? Ahí va Mira, ahí va el revive Ahí va Yo digo que le pongas calor más fuerte, Chepina En el otro comal ¿No? Échale limoncito también este, Chepinita Oye, esas canciones dan ganas de bailar Saludos Kevin y Chepina José Sinfuentes, tío No ha venido, ¿eh? Ay, saludos a mi Chepina Saludos de Miami, Florida Rodolfo Penca de nopal relleno con... Oh, vean lo que me dijo, ¿eh? Llegó el nuevo video Llegó el nuevo video Marco Le voy a hacer hasta screen esto Dice Marco Maro Maro Aguilar Haz el video de la penca de nopal Relleno con queso Y cecina Pues hasta el nuevo video, ¿eh? Saludos de Valle de Chalco Raúl José Luis Vela Saludos, Chepina Ahorita voy por mi taco Mira, Luis, vele Jálate, pariente No ha hecho un riballo ahorita, carnal Saludos de Pindayaril Fuerte abrazo por ustedes Un abrazo Mi buen pariente Víctor Romero De... Estesina De Yecapizda Los... Los dos Romero, carnal Saludos Betito Mi buen amigo Betito Y a los demás Saludos de Acapulco Gustavo hasta Acapulco Un saludo Mi gran amigo Kevin Y Chepina Un saludo desde Llevadito Nabolato Ah, desnabolato Sinaloa, ¿eh? Ese hijo también Ese cuate contesta, ¿eh? Echa el limón Pide el limón, Chepinita Ya pide los limones Para que le eches un limoncito Agarre sazón Nos la vamos a echar Michael Saludos de Yautepe, Michael Ya no has venido Mi buen amigo Michael Vino Fue de... ¿No te acuerdas la primera vez Que vino mi buen amigo Miguel? El que estaba platicando hace rato De Yautepe Con Agustín Alonso ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Dios! ¿Te acuerdas que vino Miguel Y venía con otro compa Y la primera vez Que los conocí Estaban comiendo aquí Se separaron aquí Exactamente Se separaron acá Michael es el que está escribiendo El otro compañero También viene otro ¿Cómo se llama? Que también es Que de hecho Michael Ya no ha venido Pero ojalá y vengas Saludos Desde Barrotera Coahuila Ah mira a Miguel Roberto Saludos desde Hacienda La Alborada Oye La Hacienda La Alborada De estar frío Y rico el clima allá Saludos desde Yuta Abrazos grandes Y también a la Chepina Riquísimo Isla Reyes Manuel Buenas tardes mi amigo Kevin Un saludo desde Ozumbita La Bella Manuel Almazán ¿Cómo comes eso pues Chepina tú? Está rico Está rico el nopal Las verdulagas También son crudas También se puede comer crudas Oye cada cosa que Bueno no es cada cosa Literal así se come ¿No? Así se debe de comer Pues así pues Pues absorbe Todas las Las proteínas Todo de Solo estás el sábado y domingo Ahí ¿Verdad? Sí carna José Cifuente Solamente los fines de semana Ya ya Buenas tardes mi amigo Kevin Saludos desde Ozumbita Dos tacos bien servidas Porfa Chepina Por ahí Dos tacos bien servidos Ah muy bien No Chingate un nopal ¿Qué tal está mi Luis? ¿Qué anda haciendo? No se nota Eh Cada día está más ¿Como que no? Anda como Como que no No Chepina Cada día más guapa Dicen aquí Gracias pariente Te damos Saludos Saludos de Veracruz Sí Ahí lista Despera la Chepina Espera hasta que llegue el 100 Y ya Hasta que llegue el 100 Va a estar Dicen que el último Siempre será el primero Saludos desde Río Colorado Sonora Ramón Saludos de carnalito Se ve riquísimo Sí Estamos haciendo Ahorita mi cuate Miren Ahorita vamos a echarnos un ¿Ya te lo vieron? Ay ya se me va Ay Oye voy a echar un taquito Mira voy a echar un ribeye Hicimos ribeye El Los domingueros inviten Agustín García Pues cállate Mira ¿Ya te vas? Sí hija Ya acuérdalo hija ¿Ya te apagó Hicha? Sí 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 Yo soy de Yautepec ¿Cómo le hago para llegar ahí? Lupe Vidal Nada más San Andrés Cuauhtemba Tlayacapa Agarra la combi de Totolapan De veras Lupe Y que te deje en San Andrés Ya yo creo que ya es un destino turístico San Andrés Ya La mera Se llama Lupita Vidal ¿Qué es lo que? ¿Qué no? Me está haciendo un video Para guardar No, no ha sido transmisión Estamos en vivo de hecho ¿Qué es lo que hacen amigo? Estamos haciendo unos revives porque La Chepina estaba echando nopal Y yo le dije yo no quiero nopal A ver chécalo a ver cómo va A ver cómo va A ver Chécale A ver Chécalo Chepina a ver Un pedacito para ver si ya está Porque ese no lleva mucho Salud de Nueva York Verónica En vivo Qué rico se come en el comal y crudo ¿Eh? Sí, canal Con cuidado, canalito Sí, canal Sí, canal No, pues llévate un pedazo Mira, pruébalo Llévatelo No, pero pruébalo ¿Cómo se hace? No, pruébalo, canal Agárrate uno Dale uno En una tortilla Voy a echarle una tortilla Que se la lleve Saludos a la capista del sur Carolina Saludos desde Cuauhtla No, era El ribeye ese Ya próximamente Ya va a estar en el menú ¿Va a estar el tibón? Tibón Falta el tibón Nada más, Chepina Saludos desde Cuauhtla Ricardo Este es ribeye Trajimos ribeye Tan pequeña Picaña Voy a traer picaña Vamos a ver Échensela a mi cuate Para que se lo lleve Y se lo coma con calma Ay, se lo chinga Al ratito Con razón Está bien fuerte La Chepina Eso sí El New York También sabe muy bueno Ya está Yo creo que ya está Chepina No, ya vamos a comer Es de nosotros No, chavos Aquí, Chepina Ráyalo No, ahorita No, ahorita No, ahorita Yo te hablo No, pero ahorita O sea, sí me chingo una Pero ahorita contigo Voy a terminar Saludos Sí, sí, canal Tú come, come Mira, a ver Háblale Itza Saludos de Villa de Matamora Vamos a ver Sí, canal Vamos a ver si esto ya está Ajá, quiero ver Aquí, pero aquí Para que no se te ponga feo Aquí Ráyalo, ráyalo, Chepina A ver ¿Cómo ves así? Mira Yo digo que ya está Este luego, luego está Rico ¿Ves? Hácelo todo ya Ráyalo todo Ya que lo empiezan a comer La chicuela Ya, ráyalo Ya está Está en su punto Término medio ¿No? ¿Quién lo come así? Saludos de Catepe Gabriel, Irma Saludos Chepina Saludos Kivan Rubén Hay muchos saludos Kevin desde Honduras Buenísimo, se ven Ajá, ráyalos aquí Para que no Ahí se pongan feos Saludos primo hermano Desde el estado de Norte Carolina José Luis Hola, saludos Desde San José, California Miren cómo comemos aquí Hoy llegaron los Riva Saludos a San José, California Mira La Chepina no creo que Desprecie esto La verdad No, que vaya Se la fue a Chileta ¿Dónde es? San Andrés Cuentón, Patra de Capa Saludos de Torreón, Coahuila Saludos Chepina Ahora ve Saludos de Pasadí Y ese Cochetepe Estás enojada Chepina No, porque voy a estar enojada Amigos, ¿cómo están? Para todos los que están conectando ahorita la transmisión Estamos haciendo un Riva Estamos haciendo un Riva Que Chepina pues empezó a preparar Y eso es lo que vamos a comer nosotros Para todos los que están conectando Y aparte Chepina se echó un Un nopal con Nopal crudo Así lo acabó Amigos Y todo lo que están conectando Ojalá nos pudieran ayudar A comentar Que comenten todos Dejen caer sus comentarios Que compartan este video Para que la gente lo vea Meta, carnares Si ustedes me ayudan Nosotros seguimos creciendo ¿Verdad, Chepina? La gente sigue viendo los videos Y qué bonito sería Exactamente Qué bonito sería Que estas 300 personas Que están conectadas Compartieran el video Al mismo tiempo Se vería bien chingón Se va Saludos a todos Felices De Chepina Saludos Kevin A la Chepina Tengo que ir a probar Los palitos verdes Ya, ya, ya ¿Qué tasa? Ajá, ajá Dile, dile Saludos Kevin Oye, qué guapa Se ve la Chepina Osvaldo Saludos desde Indiana Isidro Piti Un abrazo desde Colorado Saludos de Chicago ¿Qué vale ganan? Adiós Saludos Saludos Raikel Cinta Saludos amiga Ustedes siempre antojando Más saludos A Tamalipín Veracruz Te lo mandamos Romeo Saludos No, pero aquí ponlo Aquí te agarren Ajá Miren, ya está Es que ya está Ya está ¿Qué es eso? Lo que están haciendo Un rebuy Pero nosotros lo hicimos A nuestro estilo César Saludos hermanos Saludos desde Perris Saludos Chepinas Y miran Ya chelos aquí Ya empiezo a comer Mira Háblale a tu mamá Que venga por un pedacito Porque esto se va a hacer rápido Sí Mami Sí Se invita a los tacos Amigo Me da gusto verlos Esta bonita tarde Mi querido Kevin Nancy Rodríguez Ya Ya el día de hoy Se estaba pasando la transmisión Y le dije Chepina ¿Sabes qué? Hay que Hay que verlo Ah Chepina Hay que hacerlo Saludos Que rico cortecitos Nos comimos Hace ocho días Espero que vuelvan a llevar pronto Violeta ¿Cuál te tocó Manita Violet? ¿Cuál te tocó comer? Mira Ve que chulada Ve la chulada que se come Está bueno Está bueno Ese Kevin Un saludo a Chepina De Atlantis City Pablo Ibar Se ve a espinar No quiero ser espinar Ya lo limpió Saludos Francisco Marcelina Saludos de Brooklyn Marcelina Saludos de Nueva Jersey Saludos de Houston Francisco Omar Bendiciones Mucho hecho Alcahuete Saludos Tremendo Kevin Te mando un fuerte abrazo Ya sabes que aquí saluda Alcahuete Te agradezco Porque siempre estás viniendo También con mi otro valedor Siempre son mil cuates Alcahuete Fue el que el otro día Se puso medio Dijera medio feliz Dice él Hasta ves que dice No creo que era reggae No no reggae No tranquilo La neta no manches wey En este negocio Nos ha tocado de todo La neta si nos ha tocado Gente que Que a la mejor Por eso te digo La comparación Pues la neta No hiciste nada más Allala Te invitamos a Guautla Morelos Allala Alejandro Con gusto Mándanos inbox Saludos Carlos a ver Cuando voy a conocerlos Eres bienvenido Saludos de Norte de Carolina A ver también Hasta mi rancho Papantla Veracruz A ver vamos a probar esto Ay wey Yo te invito una Una de más ¿Cómo va Chepina? ¿Cómo va? Ya ya está Todo por lo bajo Ya por lo bajo Saludos de Houston Texas Dile a Lucy que venga Saludos de Houston Texas Raquel Chepina siempre viene a ti Saludos a Oregon Kevin Estrellando sus manjales No gracias Raquel Es mi Kevin Saludos desde Atlantis Pablo Un abrazo mi Pablo Saludos de Capizas Saludos a la Chepina Álvaro Franco Osvaldo Charles Si Dios quiere en diciembre Nos vemos por allá Te voy a llevar Unas ricas gorditas Tú me traes las gorditas Nosotros te invitamos La asesina El pan Ahí se quedó también Saludos de Ferris Teresita Saludos aquí En Santa Paula California Pues no quieren comer Come Oye qué rico está eso Qué rico Falto limón Pero falta limoncito Falta limoncito Le echaste limoncito encima Oye qué rico está eso Qué rico está eso Muchos perros Algún día anda conmigo Tibón mis hermanos Canales Les voy a invitar un taquito La neta Yo siempre soy pro Yo soy pre-friendly Mucha gente luego se enoja De que tengo perritos aquí Pero yo la neta los tengo Porque No son la raza La neta Pues ellos no pueden hablar Miren Pero tengo estos Ten canal Come hijo Ten hijo Come hijo Esos deben de comer Que hora Ellos deben de comer Mucha gente no No los ve Pero yo sí los veo Comemos rico Échale limón Échale limón No pero échale a todo A todo y revuélvelo Sí revuélvelo Y revuélvelo Allá adentro Échale todo limón Esa Teresa Dice bonita pareja Saludos justo Un avance Saludos Kevin Susi Leo ¿Cómo estás? Mi Leo roja No te he leído Ya Es mi famosa Cada cuanto haces videos Kevin Hago todos los días Ay Eprende Es la primera vez Que nos ves No hijo Siempre hacemos videos Transmisiones en vivo Las transmisiones en vivo Son los fines de semana Eso sí es de ley Voltealo Son los fines de semana Las transmisiones en vivo Y entre semanas Son puros videos Ya grabados Alfredo Pues hasta seguido ¿Cuándo vienes a Guadal Cuando me invites? Saludos de Tegas Saludos Saludos de Oregón El saño de Capizla Ven que Saludos de Tegas Saludos de Tegas Saludos de Tegas ¿Sabes qué faltó? La salsa de molcajete Ponlo aquí ya Voy Voy Ven y a tenerlos pa' acá Ahora Con un chilito de molcajete Con un chilito de molcajete Hoy sí está bien bueno esto La neta sí está bien bueno esto Como 20 mami 100 Dale 100 mami Saludos Gavita Saludos Veracruz Saludos hasta Ococial de Pea Morelos Familia Ruiz Mario José Pedro Saludos de Chepina Kevin Bravo Saludame A Adri Kevin ¿Quién es Adri? Andri Andri Saludame a Andri Kevin Un abrazo Andri Sergio Kevin Somos los delatados Como el chilito de Riva Somos los delatados Ya van varias veces Ah si los conozco Vinieron las ocho Ya saben Está bien no ¿Eh? ¿Precio? ¿Para quién? Para el mensaje Mira que mamá mi mensaje Si tú quieres pagar ahorita Como quieras Este te va a dar A 260 A 260 Bien bueno Que rico Saludos Saludos Cati Ah si Luis Yo te invito a los tacos Mi Luis Luisito Alfredo Saludos de Indiana Saludos Kevin Desde Jalapa Veracruz Chepina No es mi amiga Bueno hermanos Espérame Voy Agarra Saludos Desde Los Ángeles California Humberto Bueno hermanos Nos despedimos Cuídense mucho Ismael Maldonado Voy a mandar todos los saludos Saludos Kevin Y Chepina Desde Marvel Y Capista Ismael Maldonado Amigazo Vecino Enrique Rivera Saludos de Chinameca Saludos familia Zúñiga Jason un abrazo Manuel Cano Ayala Mi buena amiga Nancy Que bello Que bello Jason Saludos de Chiapas Emilio Sonidero Francisco García Josefina Bendiciones Saludos vagabundos Donde se encuentra San Andrés Cuauhtempa Pesó más de un kilo Antes se tocó un toma Con Viviana Jorge Velázquez Saludos José Luis Cristóbal Saludos Mar saludos Esos los padres Son las delicias Saludos Kevin A ti tu esposa Morelia Saludos Roberto Un abrazo Josefina Sana Lape Un abrazo carnal Francisco De esto has hecho Los comales Saludos Kevin Saludos Lozada Miguel Jason Saludos Juanpa Juan González Cristian Rosa Samuel Dana Cristian Alex Juan Morelos Pony Cuídate mucho amigo Nos vemos otro live Si con gusto mi Pony Jason Provechito Saludos Julián Cristian Oscar Saludos Jamie Domínguez Monserrat Saludos Ya son todos los saludos Le agradezco Y le agradezco Mi buen hermano Raquel Cinta Por el apoyo De habernos donado 100 estrellas Cuídense mucho Todo si canalito José Guerrero Cuídense mucho Nos vemos próximamente Vamos a ir comiendo Tenemos esto Y hay que comer Saludos de la Ciudad de México Ahí comparten la transmisión Hermanos Y nos vemos pronto Alceli Domínguez Dile Chipina que está muy guapa Saludos Nos vemos